Hola a todos de este canal, sean bienvenidos, gracias por estar aquí, les saluda Eduardo Romero y es para compartirles brevemente el contenido de cada uno de los discos de la caja de McCartney Gears. Este es el disco número uno y voy a ser muy cuidadoso de todas las imágenes porque entiendo que hay que respetar la propiedad de los derechos de autor, pero creo que ustedes merecen conocer el contenido de estos discos. Es el primero, creo que ya lo dije. Miren qué bonita entrada, unas latas de películas y un proyector que nos manda directamente a McCartney en una grabación quizá de 8 milímetros. Como pueden ver, es el menú y una lista de reproducción, los extras, los ajustes, los créditos, los comentarios y la presentación de manera cronológica de todos estos videos. Vamos a elegir los ajustes y en cada menú al que ustedes van o acceden, hay diferentes contenidos musicales y de video. A mí me gustaría encontrar por aquí un huevo de pascua, pero no, no hay Easterners. Así que vámonos al playlist, sería como que lo principal. Y ahí están las canciones, en el orden en el que eligieron mostrarlas. Vamos a ver la siguiente ventanita. Termina, me parece, con Wonderful Christmas Time. Ahí está la lista de canciones. Muchas de esas canciones, desde luego, ustedes ya las conocen y son videos que pueden encontrar en YouTube. Bien. Check My Machine. La verdad no recuerdo si es un sencillo o un extra del álbum McCartney 2. Vamos. Vámonos al aspecto cronológico, a la presentación de manera cronológica. Y ahí lo tienen, miren. 1970, Maybe I'm Amazed. Y así se siguen. Esto que estamos viendo de fondo es, me parece, los ensayos de Paul McCartney y la banda que tocó para el concierto de Rock for Kampuchea. Realmente no me acuerdo mucho de esos detalles, pero ese es lo que ustedes están viendo. Ahí lo tienen a McCartney, las instrucciones. Creo que este es David Gilmore y por ahí vieron a Pete Townshend. Bien. Entonces, la siguiente ventana deberá incluir obligadamente otra imagen de McCartney con otra canción, con otra pista. Este primer disco termina con la canción Say 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 Say, que desde luego fue un dueto que hizo con el gran Michael Jackson. Eso que está cantando McCartney es una canción de Woody Holly y recordemos que McCartney creo todavía es el propietario de las canciones de ese gran héroe del rock. En los extras podemos ver, bueno, el sueño de Eleanor que forma parte de la película Give My Regards to Broad Street. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal es. Bien, me parece que es interesante. Y es esta secuencia que ustedes pueden ver en la película. Realmente es una parte en donde McCartney, bueno, se mete en un sueño profundo mientras creo que está haciendo una grabación y finalmente este sueño se convierte en una pesadilla porque el trama de la película tiene que ver con una grabación que él de momento la tiene perdida y él está sufriendo porque necesita presentarla para poder seguir, digamos, teniendo pertenencia de sus, de los derechos de su grabación o de la disquera, la verdad, no sé cómo decirlo. El siguiente es un detrás de cámaras de la toma de la fotográfica para la portada Van on the Run que incluye a muchos famosa, a muchos famosos en la portada. Déjenme ver. Allí lo tienen. Ahí está la parte de la portada. Recuerdo este actor, creo que aparece en Los Siete Magníficos. Denny Lane por aquí. La verdad no recuerdo a los demás. Aquí está, miren, James Coburn. Vamos a ver. Christopher Lee, el gran Drácula de todos los tiempos. Y así, me parece que son grandes figuras del espectáculo y de los deportes. El siguiente, vamos a ver. Es una versión, es una versión de Juniors Farm. Ya vieron por ahí que es un baterista diferente. Creo que, creo que nada más duró 20 minutos en la banda. Creo que nada más para la grabación de este, en esta presentación. Esta es London Down. Una bonita canción. Pero aquí ya Wings nuevamente había vuelto a ser un trío. El gran Víctor Spinetti, gran amigo de McCartney, que aparece ahí como Mimo. Mall of Kintyre, acá en México. Se conoció como Mi Granja y Mi Isla. Es un gran éxito de Danny Lane. Aunque McCartney se robó todos los créditos, la verdad es que esta canción es de Danny Lane. Allí terminó el menú de los extras. El sueño de Eleanor. El detrás de cámara de la toma fotográfica para la portada del álbum Ban on the Run, Juniors Farm, London Town y Mall of Kintyre. Y los comentarios, creo que... Este me gusta mucho porque... Bueno, pues Bob McCartney va comentando cada uno de estos... Cada una de estas canciones que él grabó. Bueno, de todos los videos que él grabó. Y que da cuenta del proceso creativo. Por ejemplo... Voy a poner Coming Up. Rápidamente porque... No podemos... Abusar. Ahí está hablando del baterista de Led Zeppelin. Pero por aquí antes menciona que... El cantante... Hay una banda extraña. Y él dijo que tengo una técnica donde puedo hacer la luz. Y todo estará exactamente la misma. No importa donde alguien esté. Y luego podemos multiplicarlo todo. Lástima que el software no es muy amable para hacer esto. Bueno, el software de la reproducción de DVD. Yo siempre creí que este personaje de gafas... Era una versión de Woody Holly. Pero no. Es de Hank Marvin. De The Shadows. El grupo de The Shadows. Y bueno, así McCartney va comentando cada uno de estos videos. Vamos a ver el siguiente. A ver. Bueno, este es de Helen Wheatles. Como pueden ver, creo que lo que vale la pena de aquí es escuchar a McCartney. Sobre su propia historia. Miren, vean esta casa. Esta casa del video Talk of War es idéntica. Idéntica. A la de Harry Potter. A la de los tíos de Harry Potter. Una salita con una puerta. Las escaleras. Las escaleras que tienen un cuartito ahí. Debajo. Y es donde duerme Harry Potter. Entonces. Vamos a creer que los londinenses. O los ingleses. La verdad no sé en qué región viven los tíos de Harry Potter. Pues parece que viven en este tipo de casas de unidad muy similares. Por aquí aparece el gran actor John Hurt. Ahí lo tienen de fondo. Aquí está. Aquí lo tienen. Aquí está John Hurt. Bien conocido por ser Kane de la película Alien. Y además de todo, también aparece en la película Harry Potter en todas las... Más bien en la uno y en la séptima. Es increíble cómo se fusionan un poco los temas después de varios años. Jorge Martín. La verdad es que este es uno de mis videos favoritos. Y. Y bueno, supongo que aquí así se sigue. Así se sigue todo este video. Vamos a ver. One, two, three, four. Bueno, el asunto es que todos estos videos son comentados por Paul McCartney. Tanto en este DVD como en el número dos. Y eso nos permite conocer su propia historia. Es decir, que no nos lo cuente nadie. McCartney viene y lo hace solo. Vamos a ver qué más nos ofrece el DVD. Y creo que es todo en este DVD, en este primer disco. Insisto, es la lista de canciones, elegida seguramente por Paul McCartney. La lista de manera cronológica. Los comentarios de McCartney, extras, los ajustes y los créditos. Vamos a ver a quién. A quién acredita Paul McCartney en la elaboración de este primer DVD. Por lo que veo, está dando crédito a la producción y al director de cada uno de estos videos promocionales. Son cinco minutos. Y lo que se escucha de fondo es una versión de White Life, además de un helicóptero que pasa. Y ahí están los créditos de la Warner Music. Bueno, y de MPL, por supuesto. 2007, parece que fue ayer. Bueno, pues este es el primer disco. Voy a cambiar y continuamos. Este es el disco 2. Que incluye, pues más o menos, casi la misma entrada. De los proyectores y de las latas filmicas. De los films, pues. Tiene los mismos, las mismas opciones. Y no vamos a ahondar más en ese, en ese tema. Vamos a ver la lista de canciones que Paul McCartney eligió para esta presentación. Ahí se escucha Fleming Park. Y el video de fondo es... Ah, ¿cómo se llama esta canción tan hermosa? Se me ha olvidado. Ahorita me acuerdo. Common People. Ahí la tiene. Y bueno, es el orden de las canciones. Empieza con Pipes of Peace. Y va a terminar con... Vamos a ver el siguiente menú. Termina con Common People, precisamente. Bueno, ahí son... Son audio y fragmentos de otros contenidos de videos de Paul McCartney. Pero bueno, miren, pueden ver la gran lista de canciones. Y una de las canciones que me gusta mucho es... No Other Baby, de su álbum... Run, Devil, Run. Spice Like Us, casi no me gusta mucho. Y Puridad es una canción monumental. Francamente, vale mucho la pena. Y este otro, All My Trials. Vamos a ver brevemente. No sé por qué le mandó a esa canción. Pero me voy a ir directamente a All My Trials. Que yo conozco muy bien, pero el disco compacto. Ahí lo tienen. Es una bonita canción. Es un bonito video muy emotivo. En fin. Creo que la revisión de estos discos es bastante interesante. Y que no dan ganas de seguir haciéndolo, sino más bien de seguir disfrutándolo. Los videos comentados de McCartney son... Esa está lista. Son estos videos, esa está lista. Vamos a elegir... Uno. Beautiful Night. Vamos a adelantarlo tantito. Ahí está, McCartney. Ahí está, McCartney. Como pueden ver, no activé los subtítulos. Así que no podrán ver lo que está diciendo McCartney. Pero ya lo vieron anteriormente. Ustedes pueden ajustar ese valor. Vamos a ver, porque me acaba de mandar un error el software. Y ahí lo tienen. Y es básicamente el contenido del disco número 2. Vamos a ver la lista cronológica. Ahí lo tienen. Five Soft Fees, la primera. Y termina... Creo que ya lo había dicho. No, no lo ha dicho. Termina precisamente con Fine Line, del 2005. Ah, qué tal esa canción. Excelente. Esta canción es... Este video es de risa. Es la versión de McCartney y al mero estilo de Payaso de Rodeo. Bueno. Bien por McCartney. Es el contenido del disco 2. Y creo que no continuaré revisando, porque básicamente tendríamos que verlo todo. Y no le veo caso, no le veo sentido. Voy a hacer una pausa y continúo con el disco número 3. Por último, el disco 3. La entrada del menú principal es ligeramente diferente a los dos anteriores. De entrada, tenemos las tres grandes opciones. Una selección especial del Rock Show, del Unplugged y del Glastonbury. Vamos a ver... Algo del Rock Show. Esa es la selección. Venus on Mars, Rock Show, Jet, Maybe Maze, Lady Madonna, Listen to What the Man Said y Bluebird. Del Unplugged eligieron... Y del Glastonbury, no los voy a aburrir. Y esa es la lista de canciones. No me sorprende que termine con Sgt. Pepper's Lonely House Club 1. Esa es de McCartney, y se vio muy francés, dando besitos. Bueno, y... Para mí, ¿cuál es, digamos, lo que yo quisiera ver de este disco? Creo que es compartirles algo del Unplugged. Every Night. Tenía un excelente sonido, déjenme decirles. Esto es de Glastonbury. Y al principio... Es de Rock Show. Los tres programas tienen una duración de aproximadamente 1.40. Y con eso termino... Y con eso termino... Acaba de pasar el Super Bowl, no sé qué número. Pero bueno, a Paul McCartney le tocó participar en el número 39. Que podría ser... Que podría ser uno de los espectáculos más interesantes, uno de los mejores. Porque finalmente, Paul McCartney es una estrella del Rock. Porque finalmente, Paul McCartney es una estrella del Rock. No debemos abusar de las imágenes, realmente por eso es que estoy adelantando. Y como ustedes pueden ver, es una duración de casi 13 minutos su presentación del Super Bowl número 39. Paul McCartney participó en el Live 8. Pero, esto que ustedes están viendo, es una edición que hicieron posteriormente porque a McCartney le falló el micrófono. Curiosamente fue el único artista que le falló el micrófono. Y que años después, prácticamente 20 años después, con el lanzamiento del DVD, del Live 8. McCartney le agregó la voz. O sea, esa voz que ustedes escuchan es de McCartney en el año 2004, probablemente, 2005. Vamos a adelantar. Ahí sí ya escuchan a McCartney en el 85. Sí, ahí lo tienen. Al final, bueno, entran todos los cantantes, vamos a ver, algunos cantantes que participaron en el espectáculo. La verdad es que fue un momento increíble y monumental, además de todo. Ahí lo dice, él no podía escuchar nada y no podía detenerse. Entonces, bueno, es algo muy curioso. Este fue el único cantante al que le falló el micrófono. Es increíble, pero bueno, la supo hacer McCartney. Vamos a ver, bueno, aquí me regresa el Super Bowl. Este es un software muy poco amable. Y es que es el único que me permite hacer una grabación en la pantalla. Una grabación de la pantalla, porque si yo esto lo reproduzco a través de... el reproductor de DVD de Apple, simplemente no se ve. Los ajustes, ya por último, pues simplemente es la selección del tipo de audio que ustedes quieren disfrutar. Yo sinceramente siempre opto por el 5.1. Y bueno, este... por comodidad elijo poner los subtítulos. Estimados, es un video largo. Todo esto es propiedad de McCartney, pero creo que ustedes y todo el mundo merece conocer el contenido de manera rápida de estos tres DVDs. Es un material disfrutable y vale la pena que lo consigan a pesar de la distancia. 12 años es mucho tiempo y que podrán conseguir en estos portales de venta de productos usados o incluso pueden conseguir los nuevos, pero que creen, les va a costar más caro de lo que originalmente salió a la venta al público. Con esto me despido, soy Eduardo Romero y... este video no quedará completo hasta que tú no dejes tus opiniones en la caja de comentarios que está aquí abajo. Gracias por estar, se cuidan y nos vemos hasta un próximo video de este tipo o un video unboxing. Hasta pronto, chao. Gracias. Gracias.